Bueno a todos chicos, bienvenidos al canal Hoy os voy a traer un tutorial del FL Studio Esta versión es el FL Studio 10 Pero realmente las modificaciones que ha metido en FLs posteriores Como pueden ser el 11 o el 12 No son tan generales como para poder hacer otro tutorial Así que con este nos acompañaremos por el momento Hoy os enseñaré un poco lo que es la interfaz Es decir, todo lo que vemos en la misma pantalla Para que sirve cada cosa Y posiblemente os enseñaré lo que el principio Es decir, los Patterns, los primeros sonidos Y como conseguir samples Vale, bien, empezaremos con la parte de esta Esta parte es la que nos indica las plantillas Es decir, el proyecto reciente es aquí O sea, podemos cargar proyectos que teníamos anteriormente Las partes para guardar Realmente esta parte de fill le corresponde a esta zona Porque esto significa un don, que es deshacer Y si entramos en Edit, podemos aquí también deshacer Con lo cual esto no tiene más pérdida Esto es deshacer Copiar y pegar dentro de la misma plantilla aquí Que realmente luego podemos haber abierto con el ordenador O de forma manual desde aquí Luego aquí podemos enviar el piano roll Realmente hay muchísimas opciones aquí que no sirven para nada O sea, que sirven para algo pero normalmente no suelen usar En Channels, aquí es la parte importante En Añadir uno Tenemos un montón de plugins, de presets Muchos de ellos, por ejemplo, los Isotope Que son para mejorar la música Para potenciar el sonido de la música Son descargados El Isotope, el Massive, el Knockout, el Nexus, el Look and No Y el Silent One son unos de los que me he descargado yo Para realizar mejores producciones El resto, como el oscilador y todos los fruities Vienen predeterminados con el programa Realmente Nikon Channels es esto Si queremos añadir un plugin, un preset al programa Tendríamos que darle a más Y aquí en la parte de abajo donde pone refrescar Le daríamos a refrescar Análisis rápido y recomendado Y nos analizaría los plugins que hay nuevos En mi caso no hay ningún plugin nuevo Y los marcaríamos y los desmarcaríamos para que aparecieran en Channels Bien, en View realmente esto es para que aparezca toda la parte de esta parte Que se puede mover a todo esto Vale, ya esto lo podemos moviendo de lado pero realmente no sube para nada En View nada más En Options esto es la configuración MIDI de audio y generales y todo esto Que ya entraré en detalle otro día porque es un tema bastante amplio Y en Tools esto es más a la hora ya de utilizar el piano roll Para crear melodías y etc Luego tenemos aquí el Help Que realmente estamos a un problema y tal Pues podemos contactar aquí con FL y etc Bien, luego aquí tenemos el controlador de volumen Aquí controlamos los decibelios Normalmente lo lógico es tenerlo en 0,0 o subirlo un pelín más hasta 1,9, 1,4 Vamos, que no varíe más de allí Aunque si se puede tener el 100% en 0 decibelios mejor Luego aquí tenemos el Pitch que es para que suene más agudo, más grave y para que es realmente el tiempo O sea, ahora mismo no os lo puedo enseñar pero yo si cargo ahora un sample Vamos a cargar un sample Vamos a entrar en Click Audio aquí En Remake que tengo Cargamos un 128 por ejemplo Vale, pues suena así, ¿no? Hoy me he equivocado, perdón, lo he metido en el piano roll Vale Le damos aquí, arrastramos aquí Y esto Queda así O sea, es 128 con lo cual tengo que bajar esto Ya aprovechando os explico esto De aquí, el tempo Normalmente las producciones de electrónica están 128 Luego las de más, reggaeton iba a decir Reggaeton también son bastante más bajas Suele estar por debajo de los 90 A lo mejor un 84 por ahí Luego tenemos el Dust Que es una mezcla que puede oscilar entre 140 y 160 Y luego, como se va diciendo Esto lo vamos a poner en 128 Que es la naturaleza de esto Que lo ponen aquí 128 Esto es el pitch Con lo cual esto va a encoger o va a disminuir, ¿no? Lo lógico es que lo poniéramos en 0 Que en 0 es la parte en la que corresponde cada bit O sea, cada golpe va adecuado a la barra Porque estamos 128 Si nosotros lo ponemos en 130 Ya no está correctamente puesto Entonces lo podríamos ajustar Ahí Y podríamos jugar con eso Pero sigue sin estar ajustado Con lo cual lo que os recomiendo es Que esto siempre lo dejéis en 0 Y el tiempo lo adaptéis a las necesidades de cada uno O sea, si vais a producir electrónica 128, 130 Dust de 140, 160 Y reggaeton pues no estoy muy seguro Pero por debajo de 100 siempre Vale, hasta aquí esta parte Luego está aquí donde podemos mirar los patterns Que tenemos que ir creando a lo largo de nuestra producción de música Vale, bien Luego estos son un montón de atajos Que podíamos decir para utilizarlo Si marcamos este podemos utilizar Las... Podemos utilizar el teclado como... Sobre todo vale Podemos utilizar el teclado como piano Esto es para controlar los pasos Esto es para hacer kicks automáticos Es decir, mientras tú vas escuchando aquí el... La producción que llevas hecha Va marcándote los golpes Y luego realmente no controlo mucho más de los que hay aquí Pero tampoco es muy importante Así que esta es para ir arrastrando Según va pasando la canción O sea, hasta aquí por ejemplo Tú le das aquí a la song Otra cosa importante Esta parte que pone song Es para escuchar Cada... Para escuchar lo que hay en la playlist de general Y cuando marcamos el pattern rojo Que es el de arriba Escucharemos lo que hay en cada pattern Es decir, yo ahora me da por Poner un kick Entonces yo escucharé Lo que hay en el kick ¿Vale? Pero si marco el song Solamente escucharé lo que hay en el song Que en este caso es lo mismo ¿No? Pero da igual Entonces lo que voy a ir diciendo Marcando esta de aquí Lo que pasa es que nos irá arrastrando Sin tener que mover nosotros nada Es decir, lo automático Ahora se irá desplazando hacia la derecha A medida que haya pasado el tiempo O sea, también se desplaza hacia la derecha Debido a que hemos marcado esta opción Vale, hasta aquí bien Todo correcto Luego aquí tenemos la parte de la memoria Del CPU Nada importante Aquí tenemos la parte de medición del tiempo Y aquí tenemos la... El control de audio El efecto de onda Que podemos ir poniéndolo en plano O sea, este sería diferente no poner nada Este sería calcular la onda Y este sería calcular los... Barritas, como llamamos yo Vale, bien Luego aquí vemos esta parte Que para mí es una de las más importantes Esta que es para poner Los... Los patterns en la playlist 1 O sea, en la playlist de las decas Vamos poniendo pattern Por ejemplo Vamos poniendo el pattern aquí Lo vamos metiendo los clitos que queramos Y etc Esta segunda parte Aquí es donde crearemos nuestros patterns Yo por ejemplo Tengo puesto el pattern 1 Y os voy a explicar un poquito Cada pattern Lo que se puede hacer Lo que... Se puede llegar a conseguir con esto Eh... En el FR Studio De momento en el 10 Que yo sepa Creo que en el 11 y en el 12 también Vienen predeterminados unos kicks Unos claps Unos hats Y unos snails Eh... Normalmente Eh... Los quito Los quito porque son kicks O sea, perdón Son samples bastante sencillas Y me gusta meterlos más potentes Entonces yo... Eh... Se puede cambiar el nombre Lo primero Podemos renombrar Lo podemos poner base Lo cambiamos como base Y así cambia el nombre aquí también Y aquí Luego el... Clonar Podemos clonar el... Pattern Es decir, se nos crea otro con las mismas características Y luego podemos borrar Y vamos a ver Borrar... Tal... Mover arriba, mover abajo En el caso de que tenga más patterns Para desplazarlos durante... Por la... Por esta zona Cuando haya más Y bien Ahora nos metemos dentro de las... De lo que son las... Los samples Y vamos a probar Tenemos kick, clap, hat y snare Normalmente el kick El kick es la base de todas las... Bases de... De música electrónica El clap es... Es utilizado Pero hay que saber utilizarlo de otra forma diferente El hat es un... Sample es un sonido muy utilizado Sobre todo en el dust Y que puede servir como acompañante En una intro De una canción electrónica Aunque normalmente Como os he dicho Se utiliza mucho más en el dust Y el snare normalmente Yo cuando lo uso en la producción Lo utilizo para hacer el subidón Para hacer una secuencia Y que me suene... O sea, junto a los kick Que me suene más potente Aunque también se puede utilizar En dust y en reggaetón Y etcétera, vale Aunque no sé por qué estoy dando el reggaetón Porque es una puta mierda Vamos, si quieres que te diga Pero bueno Para gustos de los colores Vale Ahora dentro del kick Podemos Send to piano roll Espérate Porque es que se ha metido esto Así que... Bueno, pues ahora da igual Vale, entonces Tenemos esto Es el piano roll En el piano roll Empezamos desde un B Que es un Si Un B10 Que es lo más agudo De todo el piano Es un Si Super agudo Y podemos bajar hasta C Que es Do Do 0 Que es super grave C es Do B es Re E es Mi F es Fa G es Sol A es La Y B es Si Luego aquí tenemos Los sostenidos de cada nota Normalmente Cuando hacemos una canción Yo suelo utilizarla entre el 3 Y el 6 Normalmente O sea, no suelo moverme Esas frecuencias Porque si no Si no ya sería demasiado Grave O demasiado agudo Y a mi no me gusta Como suena Vale Aquí en el En este piano roll Lo que vamos a hacer Es bastantes cosas Empezando por un C5 Lo que pasa es que se ha puesto Este aquí No se ve bien Pero bueno Se puede ir metiendo notas Que podemos ir desplazándolas Con el cursor Vale Esta que se me ha ido un poco Vale Les explicaré el funcionamiento De esto Realmente Aquí lo que tenemos Es un montón de cosas Que es que tampoco voy a explicar Olas todas en este Porque si no sería muy largo Lo voy a explicar En otro y más detenidamente Pero así lo que os diré Más rápidamente Es que Esto es para el pincel Que es para poner las notas Que queramos La brocha Que es para arrastrar Y poner muchas Esto es para borrar Evidentemente Aunque podemos utilizar El botón izquierdo Yo selecciono la brocha Y le pulso el botón derecho Y se me borra Luego tenemos El de silenciar Que es para silenciar Cada nota El cúter Que ya me voy a decir No se llamará cúter Pero lo utilizamos Para cortar notas a la mitad Vale Así Lo puedes cortar cuando quieras Luego esta zona Es para seleccionar Si queremos seleccionar Toda la Que viene a ser toda la pantalla Podemos utilizar el control A Que nos seleccionaría Toda la pantalla Y le damos a Suprimos Para borrar este caso Luego esto es para hacer lupa Vale No hay nada que ver Y si quieres Vale ya está Y si quieres minimizar A la Esta Al botón derecho Perdón Y luego esto Para escuchar una determinada zona Que ahora mismo no tengo ninguna Así que Nada importante Bien De momento Os he explicado esto No os explicaré más Porque si no el video se me va a hacer muy largo Y por último Tenemos aquí esta parte Como dije antes Es la de deshacer Las opciones Que va en relación A la de Undo, piano, roll, delete Y todo esto O sea A la parte de Deshacer y hacer Es esta Esta sería la pestaña De guardar como un proyecto De FLP Es decir Solamente como un proyecto De FLP Que se puede abrir con el Con el FL Esta tercera pestaña Es para guardar como un archivo de audio Y ahora podemos elegir W, A, V Como de la máxima calidad MP3, OG, MIDI Que es para hacer secuencias de audio Que luego las podemos abrir Con el piano roll Como hemos visto aquí Y Zip Por hoy aquí tenemos El Edison Con este podemos editar canciones Y ahora le damos aquí Podemos ir a sample Podemos cargar una canción Y la podemos editar Para hacerla más acústica Quitar el sonido Y luego mandarla directamente Al playlist Pero eso ya será otro vídeo Aquí tenemos una opción Que es grabar en el editor de audio Esto es con un micrófono Habría que configurar las opciones Como vimos antes En la configuración de audio Habría que cambiar Unas opciones aquí Para ponerlo en forma así Y poder grabar Podríamos grabar directamente En el playlist Que sería justamente aquí Es decir Yo cojo el micro Me pongo a grabar Y lo pondría en la pantalla Directamente Y si lo grabo Y si lo grabo en el editor de audio Pues se me pondría En el Edison Es decir Si me abriría aquí Se empezaría a grabar Y lo podría editar mi voz Y lo que haya grabado desde aquí Y por último Esto es la configuración Nada importante La configuración del sonido Que me va a llevar A la misma pestaña Que os he enseñado antes Y esto que son Las opciones que no voy a abrir Y esto es todo por hoy De momento El próximo día Posiblemente os enseñaré El funcionamiento De los plugins Así que muchas gracias Por ver el vídeo Si os gustó Dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós